Hola, soy Bianca Maru y trabajo en el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, donde coordino el Programa de Acceso Abierto a la Información Científica. Mis áreas de investigación y de interés son el acceso abierto, la comunicación científica y también el derecho de autor. Y es por eso que estoy hoy aquí para hablar un poquito del tema protección del derecho de autor y licencias Creative Commons. Estamos en la Semana Internacional del Acceso Abierto y uno puede llegar a preguntarse, ¿pero qué tiene que ver el derecho de autor con todo eso? Y puedo contestar, absolutamente todo. El movimiento empezó porque los investigadores ya no lograban tener acceso a las revistas científicas y eso porque los precios de las revistas científicas pasaron a ser impagables. Entonces, llegamos a una situación y, ok, pero sigo preguntando, ¿qué tiene que ver el derecho de autor con todo eso? Los autores para ver el resultado de su investigación publicado en una revista científica y todos sabemos que cuando una pesquisa se ve terminada, solo está terminada completamente cuando el resultado de la investigación está publicado, ha pasado por una revisión por pares. Llegan a firmar contratos que ni siquiera leen la letra pequeña. Ya sé, la letra pequeña está en el lenguaje jurídico, aquel que nadie lo entiende, pero el problema es que, en general, los autores terminan por ceder su derecho de autor a las editoriales. ¿Qué significa esto? Pues es justo de esto que iremos a hablar hoy con vosotros todos. Porque derecho de autor es una temática nueva, es el punto nebrálgico del acceso abierto. ¿Y por qué es una temática nueva? No es una temática nueva solamente para los investigadores y para los profesionales de la información. Es una temática nueva, entre comillas, para toda la gente en general. Esto nos enseña, desgraciadamente, esto nos enseña en la universidad y nos vemos afectados por todos lados en relación al derecho de autor. Los autores, principalmente, ellos no saben de sus derechos, ni tampoco la falta de ellos. Y lo que creen más importante es publicar que no mantener sus derechos. Bueno, el derecho de autor está presente en nuestras vidas de diversas maneras. Está presente, por ejemplo, en un CD de música, está presente en un tocador de MP3, está presente también en los libros, en los programas de computadoras, está presente en los planes arquitectónicos que queremos hacer para nuestras casas, por ejemplo. Y, por supuesto, está también presente para los libros. Pero, al fin y al cabo, ¿qué es que el derecho de autor protege? El derecho de autor protege las creaciones expresadas por cualquier medio o fijadas en cualquier soporte tangible o intangible conocido o que se invente en el futuro, para que nos demos cuenta de cuán grande es la protección del derecho de autor. Muy bien. Pero también es bastante importante saber qué es que el derecho de autor no protege. Bueno, el derecho de autor no protege las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, fundamentos, descubrimientos, procesos e inversiones de cualquier tipo. Entonces, es muy común que digamos que, mira, Menganito me robó la idea, voy a entrar en la justicia para buscar mis derechos. La verdad es que usted no tendrá ningún derecho, porque el derecho de autor no protege la idea. El derecho de autor protege la idea, ya está fijada, expresada y fijada por algún medio. No hace falta que sea un medio que uno pueda tocar, o sea, puede ser un medio intangible. Pero tenemos que saber también que el derecho de autor no protege el aprovechamiento industrial de las ideas contenidas en alguna obra. Tampoco protege, para dar ejemplos de qué el derecho de autor no protege. No protege a los formularios en blanco, ni siquiera a sus instructivos, sea de cualquier tipo de información. ¿Por qué digo eso? Básicamente porque, en general, cuando queremos, por ejemplo, realizar una investigación cualitativa, desarrollamos todo, un formulario para nuestras cuestiones y tal, y puede que quede un formulario genial, perfecto. Pero otras personas podrán utilizarlo sin pedir autorización a ti y ni siquiera citar que has sido tú el creador de aquel formulario. Estaría muy bien que lo hiciese, pero de hecho la ley no protege a los formularios. Bueno, por supuesto, no protege tampoco algunas cosas que tenemos, somos obligados a conocer, aunque nos colocamos las legislaciones, los textos de las legislaciones, los textos reglamentarios, administrativos, judiciales. El contenido informativo de las noticias no cabe en derecho de autor, pero su forma de expresión sí. Sabes la columna, las editoriales que existen en algunos medios de comunicación, esto sí está firmado por alguien y esto sí tiene protección del derecho de autor. Otras cosas que no tienen protección son las informaciones de uso común, tales como refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y escalas métricas. Ah, una cosa más que el derecho de autor no protege. No protege a los nombres y títulos o frases aislados, las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que se conviertan en dibujos originales. Pero es bastante interesante que aprendamos un poquito de la historia para comprender toda la situación del derecho de autor. Para eso tenemos que regresar al año de 1436, cuando Gutenberg inventó la prensa tipográfica con tipos móviles reutilizables. ¿Qué significa eso? Gutenberg creó una máquina donde a partir de la cual aumentaba la posibilidad de producción, porque antes todo era escrito a mano mismo, y de realización, ya que aumentaba la producción, de realización de transacciones comerciales. Hay que decir también, como marco histórico, el tratado que fue en 1712, el estatuto, el estatuto de la reina Ana de Inglaterra. Este ha sido el primer tratado que ha tratado, el primer tratado que hablaba sobre las cuestiones relacionadas con derechos de autor. Y en el mismo tratado, concedía privilegios editoriales y de circulación a los editores. ¿Y qué pasó entonces? Ha sido entonces, que ha sido él la creación del monopolio de los editores. Para que tengan una idea, esto viene desde el año 1710, y los editores viven una vida fantástica desde entonces. Bueno, hablemos un poquito de la evolución de los derechos de autor. El derecho de autor tuvo dos caminos, dos vertientes. La vertiente del copyright, que es la vertiente anglo-sacrona, y la vertiente del droit d'hauté, que es la vertiente continental europea. La vertiente del copyright se basa, o sea, todo se basa en la materialidad de la obra y en la exclusividad de su reproducción. Ya el derecho droit d'hauté, la base está en el autor, como una categoría más elevada que el potencial económico de la obra. Los países de América Latina siguen la visión del droit d'hauté, donde el derecho de autor tiene una naturaleza doble. Es la naturaleza que se divide en derecho moral y derecho patrimonial. Hablemos un poquito de lo que venga a ser el derecho moral. El derecho moral es aquel derecho que da al autor de reivindicar a cualquier tiempo la autoría de la obra, tener su nombre indicado o anunciado como siendo el autor en la utilización de la obra, conservar la obra inédita. Puedo hacer una obra fantástica, pero si soy la autora, no puedo decir, no, es que no quiero, no quiero publicar. Soy una mala persona, he descubierto alguna cosa fantástica, pero no quiero publicar, y nadie me obligará a hacerlo, porque este es un derecho moral que tengo. Bueno, garantiza también el derecho de modificar la obra antes o después de ya utilizada. También de retirar de circulación o interrumpir cualquier forma de utilización ya autorizada. Cuando el autor crea que la utilización va a implicar en una ofensa y va a ser malo para su reputación o imagen. Para que tengan una idea más o menos de lo que significa el derecho moral. Les recomiendo, o sea, recomendaré durante todo el tiempo que ustedes lean la ley mexicana de derechos de autor. Cada uno de los demás países que lean sus propias leyes para entender, de hecho, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, lo que está garantizado y aquello que no está garantizado por la ley del derecho de autor. Porque muchas veces tenemos una visión equivocada de lo que podemos y aquello que no podemos. Incluso hay algunas leyendas, por ejemplo, de que una canción está protegida si ejecutan más de siete compases. Entonces, hay algunas cosas que son leyendas. Entonces, lo mejor que tenemos que hacer es leer la ley para comprender mejor cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Bueno, volvamos. Ya el derecho patrimonial garantiza al autor el derecho exclusivo de utilizar, gozar y disponer de obra literaria, artística o científica. Y entonces, por supuesto, los conflictos tienen inicio. Para casi todo es necesario que el titular del derecho de autor nos conceda una autorización anterior a la utilización y expresa. ¿Qué significa expresa en este sentido? Significa por escrito. Ahora vamos a ver, imagínense ustedes, hay una relación, como les dije, hay una relación de protección entre el CD de canciones y el CD y el tocador de MP3. Imagínense ustedes, la ley no nos deja transferir las canciones de un CD para nuestro mismo tocador de MP3. Es lo que dice la letra fría de la ley. Imagínense ustedes todos los CDs de canciones que quieren, por ejemplo, de Juan Gabriel, que queremos poner en nuestro tocador de música. Para todas tendríamos que pedir autorización a la grabadora de Juan Gabriel. O sea, es impensable eso. Pero sigamos, para que vengan cómo son las cosas. Están protegidas también la reproducción parcial o integral de la obra, su edición, traducción para cualquier idioma, inclusión en bases de datos, el almacenamiento en computadoras y otras formas de activamiento del género. Y también ponen, para proteger más y más y más, ponen cualquiera otras modalidades de utilización existente o que lleguen a ser inventadas. Pudimos ver que el problema está relacionado con la vertiente del derecho patrimonial. Pero eso quiere decir que los autores solamente están preocupados con las ganancias de su producción. Bueno, la historia no es bien, bien así. Es necesario que ustedes no confundan y no dejen que les confundan dos conceptos básicos. Un concepto es el concepto de autor, el creador de la obra. Otro concepto es el concepto de titular del derecho de autor, que casi nunca es el autor. Casi siempre es alguna parte de la industria creadora. O sea, las editoriales, las grabadoras. Es muy importante que ustedes comprendan eso porque cuando vamos a luchar para que los derechos de autor sean más flexibles, en general estas industrias editoriales y productores, fonográficos y tal, vienen con una historia de que no, que la ley tiene que ser muy dura, muy rígida, porque solo de esta manera vamos a proteger al creador. No, mira, tengamos claro y sabemos de eso. En general, los autores están mucho más preocupados en diseminar, quieren mucho más diseminar que la gente les conozca, que no pensar en los ingresos que pueden llegar a tener con las ventas de sus obras. Hablo de eso principalmente del público relacionado con la ciencia. Yo conozco a muy pocas personas, pero muy pocas mismas, que viven de derecho de autor, que hacen ciencia y viven de derecho de autor. Pero bueno, hablemos un poquito ahora de la duración de los derechos. Aquí en Brasil, la duración del derecho de autor es de 70 años. 70 años. ¿Qué significa eso? Significa que la obra solo estará liberada, o sea, solo estará en dominio público, pasados 70 años después del año siguiente al año de muerte del autor. O sea, es algo absolutamente impensable, principalmente en los días de hoy. En general, los países de América Latina tienen un tiempo de duración de más o menos 50 años. En la ley mexicana, la cosa se pone en plan bastante variado. Para cada segmento hay un tiempo determinado de protección. Es interesante mirarlo. Pero México tiene, la ley mexicana tiene una cosa sensacional. Yo quiero vivir en México, porque México tiene limitaciones y excepciones a la ley, que son absolutamente fantásticas. ¿Qué significan limitaciones y excepciones? Son aquellos casos en que la persona puede utilizar la obra sin tener que pagar por eso, ni solicitar ninguna autorización a su autor. Para que tengan una idea más o menos de las excepciones presentes en la ley mexicana. Por ejemplo, la cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra. Bueno, solo un momento. Yo tengo que decirles también una cosa anterior a todo eso, explicarles cuáles son los casos. Porque para que estos casos ocurran, es muy importante un factor. ¿Qué es? Que este tipo de utilización que se va a hacer con esta obra, esta utilización libre, ella no llegue a dejar con que afectar a la explotación comercial de la obra. ¿Vale? Muy bien. Bueno, en este sentido, incluso yo podría decir que estas limitaciones presentadas por la ley mexicana son limitaciones que están bastante relacionadas con un concepto muy importante existente en el derecho de autor, que es el concepto del fair use, o sea, el concepto del uso justo. Después, yo creo que estaría bastante bien que los interesados busquen información sobre el fair use en el derecho de autor. Y también las cuestiones relacionadas con las reglas de los tres pasos. Son las reglas que tenemos que cumplir para poder utilizar, para hacer un uso justo de la obra. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Se puede reproducir artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referentes a acontecimientos de actualidad publicados por la prensa o difundidos por la radio, televisión o cualquier otro medio de difusión si eso no estuviera expresamente prohibido por el titular del derecho de autor. Hay también la posibilidad de hacer la reproducción de partes de la obra para la crítica y investigación científica, literaria o artística. También la posibilidad de reproducción por una sola vez, me encanta esta fracción, reproducción por una sola vez en un solo ejemplar de una obra literaria o artística para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucros. ¿Qué quiere decir aquí? Vamos, vamos a analizar esta fracción. Esta fracción es fantástica principalmente para países que tienen problemas sociales bastante importantes. Brasil sí que los tiene, supongo que todos los países de América Latina tenemos problemas sociales. y sabemos que la educación es la base de los cambios de tono. Entonces muchas veces nuestros alumnos no tienen condiciones de pagar por los libros que tienen que leer para promocionar su desarrollo. Esta fracción nos permite hacer con que estos alumnos puedan tener acceso a la información que necesitan para su formación, pero hay que tener en cuenta unos aspectos y interpretar bastante bien las fracciones. Porque derecho es básicamente interpretación. Entonces vamos a ver, hay que tener cuidado con todo lo que está escrito. Aquí dice que quien puede tener derecho para eso, de hacer la reproducción, es alguien que incluso va a hacer el mismo la reproducción. Será el mismo que llegará a la fotocopiadora y pondrá el material deseado y va a fotocopiar este material. A veces ya ocurrieron casos en que las tiendas estas que hacen fotocopias ya han sido buscadas por la policía por estar infligiendo la ley de derechos de autor. Entonces, ojo en relación a eso. Hay un aspecto de la ley que no sé si ha sido una cuestión de olvido, me cuesta creerlo, pero bueno. Pero no sé si os habéis dado cuenta cuando hablé sobre los tipos de obra que se pueden hacer en un ejemplar único. Ahí no está contemplada la obra científica. ¿Alguien tiene alguna duda que esto ha sido un trabajo bastante importante que hicieron las editoriales junto a los legisladores de la ley? Pero bueno, nunca se sabe. Doy la duda porque soy una persona bien. Bueno, sigamos. Se puede hacer también la reproducción de una sola copia por parte de un archivo o biblioteca por razones de seguridad y preservación y que la obra se encuentre agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer. Esto es lo que llamamos nosotros que trabajamos en el área de la información. Son las excepciones para bibliotecas y archivos, que está muy bien. Para que ustedes tengan una idea, Brasil no tiene estas limitaciones y excepciones para las bibliotecas y archivos. De hecho, me cuesta decir, pero la ley de derecho de autor de Brasil es una de las más restrictivas del mundo. Bueno, sigamos. El artículo 151 de la ley mexicana dice que No constituye violaciones a los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, de videogramas o organismos de radiodifusión la utilización de sus actuaciones, fonogramas, videogramas o emisiones cuando no se persiga un beneficio económico directo. Bueno, podéis respirar tranquilos. La ley mexicana prevé que usted pueda comprar el CD de canciones de Juan Gabriel y pasarla sin tener que pedir autorización para su tocador de MP3. Bueno, y también se trata de breves fragmentos utilizados en informaciones sobre sucesos de la actualidad. Bueno, una vez más digo, consulten las leyes de derecho de autor de los países de ustedes. Creo que es muy importante para la realización de cualquier actividad hoy en día. Pero, si quiero protección solamente respecto a algunos aspectos de mi obra, lo único que tengo son las leyes de derecho de autor. La verdad es que no. Hoy en día ya surgieron nuevas formas de licenciamiento. Tenemos tradicionalmente la forma de licenciamiento de las leyes de derecho de autor, que tratan del copyright, que básicamente se utiliza aquel C-CITO que ya conocemos muchísimo. Y, ¿qué quiere decir este C-CITO? Significa todos los derechos reservados. O sea, tienes que cumplir todo lo que está escrito en la ley de derecho de autor. Pero, hoy en día, ya existen otras formas de licenciamiento. Y tenemos formas de licenciamiento que dicen, algunos derechos reservados, pero no todos. No necesito que todos los derechos sean reservados. Y, con eso, les presentamos las licencias Creative Commons. Aquí, en la página de Creative Commons de México, dice lo siguiente. Nuestras licencias públicas de derecho de autor incorporan un exclusivo y innovador diseño de tres capas. En conjunto, estas tres capas de licencias garantizan que el espectro de derechos no sea solo un concepto jurídico. Es algo que los creadores de las obras pueden entender. Es algo que los usuarios de las obras pueden entender. Incluso, es algo que la propia web puede entender. Bueno, las tres capas son las siguientes. La primera capa es el código legal. Es, tú eliges la licencia Creative Commons que quieres y esto resultará en una capa código legal. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la licencia escrita con el lenguaje que no nos gusta? El lenguaje jurídico. Hay también la licencia, la segunda capa, es la legible por manos. Que básicamente es aquella de fácil comprensión. Y la tercera era aquella que les había comentado que es aquella que es legible por máquina. Puedes poner una licencia Creative Commons y algunos de los sistemas informáticos sabrán interpretar aquella ley. ¿Cuáles son las ventajas de las licencias Creative Commons? Bueno, yo creo que lo más importante es que son de fácil comprensión con un lenguaje de mortal y también por podernos elegir qué es que queremos proteger. El mismo autor decide lo que quiere proteger. Y hay que tener en cuenta una cosa que mucha gente tiene duda en relación a eso. Las licencias Creative Commons operan siguiendo las leyes nacionales de derecho al autor. No vas a hacer nada de malo en términos legales si utilizas las licencias Creative Commons. Pero hablemos de las licencias. Las licencias Creative Commons son seis licencias. Les hablaré un poquito de ellas. La primera se llama Atribución By. Es una licencia donde puedes hacer lo que quieras con la obra, pero tienes siempre que decir que aquella obra es del autor tal. Esta es la principal licencia. Esta atribución tendrá que estar presente por cuestiones del derecho moral. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo estaba hablando que era un derecho moral tener su nombre en cada obra cuando se presenta una determinada obra? Pues es esto, nada más que esto. Es la licencia llamada CC BY, licencia Atribución. La segunda licencia es la licencia Atribución, que siempre aparecerá, no derivadas. ¿Qué significa no derivadas? Significa que puedes utilizar mi obra, pero no quiero que modifiques en nada a mi obra. Bueno, y quien utiliza esta licencia tendrá que compartir con la misma licencia. La tercera licencia es la licencia Atribución no comercial y no derivadas. Bueno, incluso la anterior, tú puedes no modificar la obra, tú puedes no, tú no puedes modificar la obra, pero puedes llegar a venderla. Esta tercera licencia, tú no puedes modificar la obra y tampoco puedes comercializarla. La cuarta licencia es la licencia de Atribución no comercial, bueno, el mismo nombre ya dice, que no permite comercialización de la obra, siempre Atribución, ¿de acuerdo? La quinta licencia es la Atribución no comercial, licenciamiento recíproco, era aquello que les hablé antes, o sea, puedes utilizar mi obra, pero después tendrá que utilizar mi misma licencia en tu obra. Esta es una licencia donde no puedes comercializar la obra, pero utilizarla de la manera, modificarla, como te dé la gana, sin ningún problema, pero después tendrás que poner esta misma licencia en la obra que vayas a crear tomando por base la mía. La sexta y última licencia es la licencia de Atribución y licenciamiento recíproco. Es básicamente una forma de forzar a la persona a decir que, mira, lo único que vas a hacer, que vas a exigir, que ni siquiera tendría que hacerlo, porque la ley es bastante clara, y las licencias Creative Commons sí que respetan la ley. Significa que, muy bien, puedes utilizar la obra como te dé la gana, pero después tendrás que seguir dejando la obra tan libre como he dejado yo para ti. ¿Vale? ¿Habéis comprendido? Vamos a ver, de nuevo y rápido, y voy a hablar más o menos con el lenguaje en inglés, porque a lo mejor vosotros vais a encontrar mucho estas licencias en inglés, y entonces vamos a explicar cómo quedan las cosas de una manera más directa, diciendo, permite comercializarla o permite modificarla. Bueno, la licencia CC BY permite comercializarla, pero después tienes que dejar la obra abierta, como les había dicho, como has hecho tú. La otra, sin obras derivadas, es BYND, permito que se comercialice, pero no permito que se cambie nada de mi obra. La no comercial es la BYNC, que no puedes comercializarla, pero tú puedes hacer lo que quieras de mi obra. La otra es la CC BYNCSA. De hecho, la verdad, me encanta mucho esta. Esta es que tú no puedes utilizarla comercialmente y obligas a la persona que utilice a distribuir después en la misma licencia. La última es la no comercial sin obras derivadas. Ella es conocida como CC BYNCND. Esta no permite nada, no permite ni la forma comercial ni ningún tipo de modificación. En términos de restrictividad, nosotros tenemos una escala de valor, o sea, el valor más alto de esta escala es un cero cortado, que es el símbolo que significa dominio público, o sea, que puedes hacer lo que a ti te interese en la obra. Después, en términos del más abierto para el más cerrado, tenemos la siguiente clasificación. Más abierto, y después más cerrado, más abierto CC BY, después CC BYSA, después CC BYND, después CC BYNC, después CC BYNCSA, y por último, la más cerrada sería la CC BYNCND. Yo recomiendo muchísimo que entren al site de Creative Commons de México y estudien un poquito más de estas licencias. Comprendan más o menos cuál sería la mejor manera de combinarlas. Creo que esto les vendrá bastante bien para empezar a utilizar este nuevo tipo de licenciamiento. Bueno, volviendo a hablar sobre el acceso abierto, ¿cómo funcionan las licencias Creative Commons en el acceso abierto? ¿El movimiento recomienda el uso de alguna licencia en especial? La verdad es que no. La verdad es que hay mucha gente, yo diría incluso que la mayoría, aboga por el uso de la licencia más libre de todas, que sería la CC BY. Yo, particularmente, yo prefiero la licencia CC BYNCSA. ¿Por qué? Porque yo creo que si prohibimos la comercialización de la obra, seguimos el espíritu del movimiento, o sea, no tendremos que comprar. Porque también mucho se puede hablar respecto a eso, mucho se puede pensar respecto a eso. Yo tengo que decirles que creo tanto, tanto, tanto en esta licencia que la llevo aquí, en mi brazo. Es mi licencia preferida, pero no importa, cualquiera que sea de las licencias, es una buena licencia. No se puede decir que ninguna de ellas llegue a ser mala, porque todas dan acceso a la información, básicamente. Y hemos empezado el movimiento justo por el problema de acceso. Bueno, volvamos a los autores. Los autores ceden sus derechos a las editoriales y desde entonces ya no pueden tener acceso a sus propios trabajos y artículos, ni siquiera depositarlos en bases de datos o repositorios institucionales. El movimiento de acceso abierto pensó en las dos situaciones y por eso sus dos estrategias fueron la ruta dorada, que ha sido publicar en revistas de acceso abierto, y la ruta verde, que sería archivar, depositar en repositorios institucionales. Una de las principales cuestiones es hacer con que los investigadores conozcan a sus derechos y empiecen a mejor negociar con las editoriales. En términos de negociación, incluso, yo les quería abrir los ojos, pero bastante. Es que las editoriales ya sienten que el acceso abierto se volvió una realidad. Ahora están cambiando sus modelos de negocio. Están cobrando una tasa de procesamiento de artículos a precios exorbitantes, a precios muy elevados. ¿Qué tasa es esta? Estas son las llamadas APC. Y este modelo de negocio, donde las editoriales están cobrando fortunas ahora por el APC, es un modelo que ellos están llamando de un modelo Open Access Gold. Bueno, es para engañar un poco a la gente, para que la gente se crea que este tipo de modelo de negocio forma parte del ideal del acceso abierto. Pero esto no es verdad. ¿Por qué? Porque de hecho lo que hicieron las editoriales ha sido cambiar el nombre en la factura exorbitante que envían. Antes enviaban facturas exorbitantes por las suscripciones que hacían las bibliotecas. O sea, el nombre de la factura era la biblioteca. Hoy en día lo que están haciendo es que el nombre de la factura es del mismo investigador. El investigador, si quiere dejar su artículo en acceso abierto, hoy en día está pagando más para hacerlo. Está pagando más tasas estas, APCs estos, que no aquellas que publican revistas cerradas. Yo no estoy en contra para nada que las revistas cobren APC, pero el problema es que el cobro tiene que ser justo, no tiene que ser en valores exorbitantes. El problema es que la realidad digital cambió el mundo y las editoriales no quieren ver que esto ha cambiado. Que ellos tendrán que pensar en otras cosas, que no solamente el acceso, el modelo tradicional de comunicación científica. Entonces, por eso, bastante cuidado con el pago de las APCs. No estén de acuerdo con el pago de las APCs. Porque tenemos que tener en cuenta que el conocimiento científico debe circular libremente, pues los avances de la ciencia son bienes de la humanidad. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por la participación. A mí me ha encantado poder participar de esta semana de acceso abierto de la UNAM. Y espero que les haya gustado y que cualquier cosa ya estaremos en contacto. Muchas gracias. Chao.